Música Acá voy con bicicleta, voy filmando y voy hacia la casa de Genoveo a morarlo. Música Esta ruta que va hacia el camino del agua robal y aproximada que es como 12, 13 kilómetros. Y esta ruta ya llega en la escuela de las túneles en el paraje. Música 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 ¿Qué es la cintura? Es que es la cintura. ¿Qué es la cintura? Sí. ¿Has visto? ¿No está? Sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.